Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a... Bienvenidos de nuevo. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a este video. Hoy les traje este maquillaje conmemorativo al Día de la Tolerancia a la Comunidad LGBTTTIQ y no a la homofobia. Así que si quieres saber cómo lo hice, simplemente sigue viendo el video. Bueno chicos, vamos a comenzar entonces colocando delineador en gel en nuestro párpado móvil y vamos a buscar difuminar las orillas con una brochita para difuminar. Luego de que lo hayan difuminado un poquitito, vamos a empezar a colocar nuestros primeros colores. Voy a estar colocando sombrita naranja bien, bien vibrante. Y una vez que la haya colocado, voy a tratar de difuminarla. Luego voy a estar haciendo lo mismo con una sombrita rosado bien, bien intenso, casi fucsia. Voy a estar continuando con sombra roja. También la vamos a difuminar muy bien. Voy a estar terminando en la parte de afuera con sombra morada. La voy a estar jalando un poquito para arriba. Y con un amarillo bien, bien vibrante la voy a estar colocando en el lagrimal. Una vez que lo coloquemos, le damos un poquito de movimiento circular para que se integre un poquito con estos colores que están aquí. Y agregamos un poquito de más pigmento para recuperar la intensidad. Ahora voy a estar sellando el delineador en gel con un poquito de sombra negra. De este lado vamos a estar repitiendo lo mismo con el delineador en gel. Lo difuminamos. Vamos a comenzar en este lado aplicando sombra verde. Ahora voy a aplicar este color que es como un verde aqua entre verde y azul. También buscamos difuminarlo un poquito con el verde y en el huesito de la ceja. Voy a continuar con este azulito clarito. Y voy a terminar con este azul bien oscuro. También buscamos difuminarlo un poquito y lo jalamos también hacia arriba. Y en el área del lagrimal también voy a estar aplicando sombra amarilla de este lado. Buscamos difuminarla un poquito con el verde. Y de igual forma después agregamos un poquito de más pigmento. Al final sello entonces el delineador en gel con un poquito de sombrita negra. Para terminar la parte de arriba voy a estar limpiando la parte de afuera con un poquito de corrector. Para la parte de abajo voy a estar colocando delineador en gel en la línea del agua y un poquito por fuera. Y vamos a invertir los lados. Los colores que estaban de este lado en la parte de arriba van a pasar a estar de este lado en la parte de abajo y viceversa. Vamos a estar colocando entonces el verde, luego el color como agua marina, luego el azul clarito. Y por último estaríamos poniendo el azul oscuro. El cual voy a estar jalando aquí así como para afuera y aquí no importa porque esto lo vamos a difuminar ahorita. Es la misma brocha que utilicé arriba en este lado. La estoy utilizando aquí para difuminar pero sin nada de producto. De este lado igual ya saben, delineador negro y los mismos colores de la parte de arriba y del otro lado. Y ya saben, vamos a difuminar con la brocha que utilizamos arriba sin nada de producto hasta que quede todo bien, bien difuminadito. Voy a estar rizándome la pestaña, voy a aplicar mi máscara de pestañas y ha llegado el momento para la pestaña postiza. Voy a estar colocando un poquito más de máscara de pestañas abajo. Para mi rostro solamente me estaría faltando el iluminador y los labios. Me voy a estar poniendo un poquito aquí, un poquito en el arco de cupido, un poquito en la puntita de la nariz. Me voy a estar delineando los labios. Y me voy a estar colocando este labial nude de Ever Beauty, es el 241. Bueno chicos, este es el look conmemorativo al día de la tolerancia a la comunidad LGBTIQ. Así que ya saben, díganle no a la homofobia. Así que si les gustó el look, no se olviden darle like, suscribirse, hacer clic en la campanita de notificaciones para que sean de los primeros en ver mis videos. Dejen su comentario en la sección de comentarios abajo si les gustó el look. No se olviden seguirme en mi Instagram que se los voy a estar dejando por aquí. Y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Chao bebés. Chao.